Como todos los jueves, hay mesa de análisis aquí en Tele13 Noche. Saludamos a Grace Schmidt, abogada. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, gracias. Patricio Bajardo, cientista político de Dorf Mangatás. Así es. Muchas gracias. Hola, Álvaro. Flamante incorporación, además. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. Nos felicitamos por eso también. Comencemos en el análisis de lo que está pasando con el presidente Boric. Que el día tuvo un episodio y lo comentábamos recién con el presidente de la Cámara. Sí. Y que ha generado también muchos comentarios respecto, primero, a lo que le ha pasado también, por ejemplo, eso lo ocurrió en Calama, que alguien lo increpara, que ha pasado con otros presidentes también, y con el momento, las encuestas y el momento político también, Grace. ¿Cómo lo analizas? Sí, lo que ocurrió hoy en la CONAPIME fue un momento, no sé si tan tensionante como se ha querido mostrar, pero creo que fue un momento, sí, incómodo. Creo que el tema de este dirigente que lo increpa mientras él está dando su discurso, me parece que también es una falta de respeto, no solamente al presidente Gabriel Boric como persona, sino que a la institución del presidente de la República. Creo que hay instituciones republicanas que hay que respetar per se, por un tema como de orden institucional, finalmente. La reacción del presidente me pareció la verdad adecuada, a mí me sorprendió, la verdad, porque yo no lo había visto en otras oportunidades tan duro, digamos, en reaccionar, y me parece bien, me parece bien, creo que hay que poner el punto sobre la ley. Lo que me parece un momento bizarro, creo que, y no sé si, a lo mejor, Pato, lo más probable es que no comparta conmigo. Antes de ir con Pato, revisemos el momento, porque estabas hablando, vamos a revisar el momento. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle, y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Ahí está, le exijo respeto, Pato, ¿cómo viste el momento? A ver, yo primero no vi ninguna encerrona. Me parece muy interesante que hayas hecho el vínculo con lo que pasó en Calama. Yo lo que percibo es que el presidente se está sintiendo demasiado solo, honestamente. Creo que hubo una sobre reacción. Hay una lema en política. El que se enoja pierde, independientemente de lo que Rafael Causille señaló y presentó ahí, diciendo qué es lo que prefiere la Constitución o la delincuencia soluciona la seguridad. Qué seguridad, exactamente. Qué es prioritario. A mí me parece que no ofendió a nadie, honestamente. Yo creo que el que se excedió fue el presidente. Cosa que también sucedió en Calama, como tú lo señalabas muy bien, con la persona que se le acercó, que se le acercó de manera muy tranquila. Y cuando le dicen, mira, ustedes llegaron al poder porque destruyeron el país, él se desencaja. No dice nada, pero se desencaja. Si tú lo miras en términos de, digamos, lo gestual, es más o menos parecido a lo que sucedió hoy día. Entonces, yo creo que el presidente, mi impresión es que está quedando muy solo. Y aquí agrego un punto. En el discurso del 18 de octubre, que intentó quedar bien con Dios, con el diablo, no quedó bien con nadie. Es decir, conmemora el 18 de octubre. Posteriormente hace estas acusaciones en relación a los delitos sexuales, abusos sexuales, de caralneros particularmente. Y posteriormente no menciona que fue ni una revolución capitalista, ni lo otro. O sea, en el fondo está todo el discurso dejando contento a su grupo de adherentes, a los que lo siguen, etcétera. Y al final queda solo. Y esa es la sensación que me está dando un presidente que está quedando cada día más abandonado. Pero en ese sentido, a ver, yo ahí no concuerdo para nada contigo, Pato, en el tema del 18 de octubre, el discurso que dio el presidente, en que el Estado tiene que hacerse cargo efectivamente de las vulneraciones de derechos humanos que hubo durante el estallido social. La violencia sexual ejercida contra mujeres durante el estallido social es responsabilidad del Estado, se está investigando, deben establecerse las responsabilidades. Por lo tanto, que el Estado, a través de su presidente de la República, sea quien sea, haga este reconocimiento de que el Estado efectivamente vulneró los derechos humanos durante la dictadura. Hubo gente muerta, hubo gente mutilada, hubo gente ciega. No, en el tarío sí. Sí, pero es que, Pato, déjame terminar. Yo creo que en esto yo quiero ser súper precisa, porque es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho de cómo se ha tratado de alivianar la responsabilidad del Estado en el ejercicio de sus agentes de seguridad. O sea, Javier Macaya, luego de que el presidente realiza su discurso, señala que acá se ha tratado el presidente Boric lo que ha hecho a ser un hito de la vulneración de los derechos humanos. Y me parece que sí, me parece que el Estado tiene que hacerse cargo de las vulneraciones de los derechos humanos. La senadora Família Campillay quedó ciega, gente muerta. Por lo tanto, creo que no se puede bajarle el perfil a lo que ocurrió en el contexto del estallido social. No, yo no le bajo el perfil, para nada. Yo creo que lo que sí no hubo una violencia sistemática ni una violencia sistemática en términos de una política, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Yo ahí apuesto totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Sergio Mico como director del Instituto de Derechos Humanos en su diagnóstico. Yo no creo que no se hayan violado los derechos humanos en el estallido social. Yo creo que sí hubo violaciones, pero una cosa muy distinta son violaciones sistemáticas. O sea, si uno habla de la dictadura de Pinochet, claro que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos como una política dirigida a determinados partidos y colectividades luego del golpe de Estado. Pero son situaciones totalmente distintas a lo que se vivió en el 18. A lo que decía Pato respecto al diagnóstico político, ¿se está quedando más solo el presidente? Porque escuchábamos también este fin de semana el Comité Central del Partido Comunista con críticas duras, que hay que mejorar la gestión. Demasiado duras. ¿Se está quedando solo? No sé si quedarnos solo. Yo creo que estamos viviendo un momento de bastante crispación, si se puede decir ya. No sé, hace un rato atrás estaba leyendo las declaraciones del alcalde de Puente Alto, Cárter, digamos. ¿Odino? Perdón. ¿O de la Florida? No, era de la Florida, perdón. Perdón, de la Florida de Rodolfo Cárter, diciendo que esto eran como unos chiquillos pequeños burgueses que querían hacer una revolución con un teléfono y un late en la mano. Me parece que ese tipo de declaraciones poco aportan al debate público. Yo creo que el debate, la discusión, el debate público, de confrontar ideas, esa no es una democracia. Pero ese tipo de comentarios viniendo de una autoridad como es un alcalde, me parece que poco aportan. Y además echan además más leña al fuego de esta famosa crisis de autoridad que se está como instalando, digamos. Yo creo que a partir desde la entrevista de Carlos Peña el domingo pasado que hablaba sobre la crisis de autoridad. Pero, ¿sabes Grace? Yo creo que hay un sector importante de la población y significativa que lo ve así. Es decir, que ve mucho, en este caso, de la gente que llega al gobierno, esta nueva élite que se toma el poder, que coloca en sitios específicos, que son todos amigos, parientes, vinculados por todos lados, como lo señaló muy bien Mochatti en su momento, que demoró casi toda una columna interminable de personajes. Entonces, que sí son personajes que no han estudiado en líneos públicos, sino que se toman un café, ¿cómo se llama? Con, digamos... ¿Late? Sí, café con late. Es que a mí no me gusta ese café, por eso no me acuerdo nunca. Pero, entonces, eso yo creo que es una sensación real. O sea, lo que dijo Carter, yo creo que muestra la distancia que hay entre esta visión ideológica de preocupación por los demás, por los más vulnerables, de gente que ve las cosas de Reño Ñoa, para decirlo de alguna manera, y que no tiene idea de cómo es... No, pero me parece que es una caricatura. Es una gran caricatura. No es caricatura. Sí, no es una caricatura. Es una realidad y un sentimiento. ¿Por qué el Carter ha ido subiendo? Si tú lo ves, la última encuesta, por lo menos en la Academ, aparecía como uno de los personajes mejor evaluados. ¿Por qué? Porque sintoniza con una sensación emocional de mucha gente. No sé si mía, pero sí de muchas personas, que lo ven así, que lo ven de esa manera. Sí, bueno, Carter que tiene aspiraciones presidenciales. Claro, que lo tienen. Y de un populismo tremendo. Bueno, si el populismo está agarrando vuelo, ¿crees? Y eso es lo preocupante, y me parece muy preocupante. Pero por eso a mí me preocupa profundamente el populismo que se ha ido instalando en nuestra casta o elite política. Sí, absolutamente. Sí, me preocupa. Y está agarrando vuelo y con mucha fuerza. O sea, el TG, la Pamela Giles, que ahora está incorporándose al... Haciendo guiño evidente. Un partido que puede quedar con tres candidatos, París, Pabela Giles y... Y claro, claro. Y vamos a ver, y eso es muy importante. Tú le preguntabas justamente al presidente de la Cámara, a lo que viene con el acuerdo, si se cumple o no se cumple el acuerdo para que Carlos Cariola sea presidente de la Cámara. La palabra empeñada. La palabra empeñada. Ahí yo creo que se la van a pasar por buena parte. Disculpa. Vamos a ver qué pasa. No quise ser ofensivo, pero es verdad. Luis Smith, Pato Bajardo, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches.